Saludos a todos. Siempre en la línea de mejorar las finanzas públicas y de acabar con los privilegios que tienen ciertos jerarcas en la función pública, la fracción de Nueva República ha presentado acá, en la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, un nuevo proyecto de ley. Me refiero al 24.370 que se ha llamado Reforma al Código Municipal para establecer un tope al salario de los jerarcas municipales. ¿Qué pretende el proyecto? Bueno, el proyecto establece, entre otras cosas, que los salarios de los alcaldes de las municipalidades no podrán superar el salario que hoy tenemos los diputados de la Asamblea Legislativa y establece, por supuesto, ciertas fórmulas para establecer los nuevos salarios de los jerarcas municipales, de manera que, por supuesto, tomando en cuenta el presupuesto de cada cantón, pues estos alcaldes, vicealcaldes y también regidores reciban salarios adecuados con la función que están ejerciendo y con el presupuesto que tienen sus municipalidades. Entonces, en ese sentido, abarca el tema de los salarios de los alcaldes, también de los vicealcaldes, pero también el de los regidores. Pues hemos detectado que hay municipalidades donde los regidores ganan sumas exorbitantes. Por ejemplo, la municipalidad de Alajuela, Cantón Central, donde los regidores ganan, solo por ir a cuatro sesiones del Consejo Municipal, cerca de un millón ochocientos mil colones. Algo escandaloso y exagerado, sin duda alguna, y eso es lo que pretendemos atacar con este proyecto 24.370, que fue presentado, repito, con las seis firmas de los diputados de la fracción de Nueva República. Les estaremos informando sobre los avances de este importante proyecto.